Bueno, estamos en la segunda hora de Todos los Fuegos por Radio Rebelde. El equipo de investigación que integran Carlos, Oscar y Adelina, nos van a presentar la entrevista, importante entrevista, a la compañera o ingeniera mecánica Alejandra Portatadino. Bueno, Carlos, Oscar, bueno, ustedes que han estado en contacto con la ingeniera, preséntenla, por favor. Hola, buenas tardes, Daniel, buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos. Y bueno, le vamos a dar las buenas tardes también, como decías, a Alejandra Victoria Portatadino, ingeniera mecánica, miembro de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, también del Centro Argentino de Ingenieros, cofundadora de Ingeniería Sin Fronteras, e integrante de FICA, Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, y del Grupo Bolívar. En particular, la invitación, Alejandra, es por un tema que ya venimos desarrollando en ediciones anteriores de Todos los Fuegos, que es el tema del radar que se ha instalado en la provincia de Tierra del Fuego. Y para eso, bueno, a través de un compañero tuvimos la posibilidad de ponernos en contacto con ella. Y bueno, le damos las buenas tardes a Alejandra. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, también compañera, más que nada. Aparte, ingeniera, compañera. ¿Ahí está? Sí, bueno, bueno. Y acá estamos choqueados con lo de Radeara, que en Tierra del Fuego, yo vivo en Ushuaia, porque cómo se mandó a construir ese radar en el más absoluto secreto. Nos enteramos cuando ya estaba construido. Es un radar que lo quisieron presentar para detectar chatarra espacial, o colisiones con la chatarra espacial. Y la frecuencia con la que funciona ese radar, o sea, los radares, ustedes saben que emiten una onda, que las ondas se miden en hertz, que son, un hertz es la cantidad de longitud de onda que puede ir por segundo. Esta amplitud de onda tiene entre 7 y 15 centímetros, y tiene una frecuencia entre 2 gigahertz y 4 gigahertz. 3 gigahertz, que es el medio de la frecuencia, está incluso tomado como frecuencia E de la OTAN para defensa, porque ¿qué pasa? Un radar, cuando emite una señal, toma todo lo que encuentra. Claro. O sea, puede ser chatarra, puede ser avión, puede ser misiles, lo que sea. Y este tipo de radares, ¿no?, de frecuencia S, tienen una particularidad que los hacen mucho, tienen una operatividad mucha más amplia, una banda más amplia, un alcance, pues son lo que se llama radales matriciales, ¿no? Y eso quiere decir que emiten diferentes pulsaciones, y el campo que pueden abarcar es mucho más grande, y pueden variar diferentes frecuencias al mismo tiempo. Y, oh casualidad, oh casualidad, ese radar se pone luego de que el Ministerio de Defensa pusiera los aviones Pampas en Río Gallego y colocara en la provincia de, acá de Tierra del Fuego, en la zona de Río Grande, en Cabo Domingo, un radar militar con capacidad de llegar hasta Malvinas, que lo pusimos nosotros, porque se acuerdan que hace un tiempo, hace más de un año, hubo, se detectaron aviones violando el espacio aéreo argentino, entonces a raíz de eso se puso ese radar. Pero ni bien nosotros ponemos ese radar y ponemos los aviones Pampa, apareció este radar. Entonces no es casualidad. ¿No? Y la manera con la que lo hizo, todos sabemos que nuestros funcionarios son, muchos funcionarios son medio cabeza de corcho, porque muchas veces se llegan a los puestos políticos por el afán de tener un lugar, ¿no? Y ninguno tiene la gentileza de decir, no, yo con los conocimientos no llego, o... Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una ingencia política muy cabeza de corcho que son fácilmente engañados. No creo que ninguno lo haya hecho, ningún funcionario fueguino lo haya hecho adrede, y menos sabiendo que era un radar militar, ¿no? Pero sí, lo que es muy triste, lo han hecho por cabeza de corcho, porque les han dicho, es un radar para detectar... chatarra, y como no saben, ¿no? Y vieron, y no investigan, porque aparte no investigan, como vieron que venían con norteamericanos, dijeron, bueno, debe seguir, y se les pasó el tema de que eran ingleses. Porque la... Claro, a eso iba, Alejandra, porque hace muy pocos días se conoció, digamos o sea, el informe del Ministerio de Defensa, un informe que fue elaborado por pedido, digamos o sea, del Ministerio de Defensa, por el INVAP, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Contralor de Materia de Defensa, y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa. ¿Vos tuviste posibilidad de tener acceso a ese informe? Porque ya es público, digamos, o sea, está... Sí, 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 yo lo leí el informe. Yo lo leí el informe, por eso te digo que... lo que te quería decir es lo siguiente, se puenteó al INVAP, se puenteó al Ministerio de Defensa, fue una decisión que la tomaron Mansur con el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego. El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego es profesor de Historia. Sí, sí, sí. O sea, te imaginas lo mucho que puede saber de Radares. Y no tiene, no tiene dentro de sus equipos un grupo de ingenieros que tengan conocimientos para advertirle. ¿Se entiende? Entonces, lo que es preocupante, lo que es preocupante acá, es qué nivel de funcionarios están tomando los diferentes gobiernos. ¿Se entiende? O sea, yo estoy de acuerdo en que hay, para cuando vos tenés que ser funcionario, acuerdos políticos. Decir, bueno, yo te doy un ministerio, yo te doy esto, vos dame votito, como todos sabemos que se hace en todos los partidos políticos. Pero, ¿a quién se pone luego al frente o de esas secretarías o de esos ministerios? ¿Y qué conocimientos tienen para llevar adelante esa función? Entonces, lo que a mí me preocupa es el nivel de personas que están llegando a ocupar cargos de funcionarios en los gobiernos ejecutivos, legislativos, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Eso es lo que nos tenemos que preocupar. Alejandra, y te hago otra pregunta. porque un poco la noticia tomó envergadura y dimensión, digamos, la verdadera dimensión política que tiene que tener a partir de una nota de opinión que publica el jefe del Estado Mayor, digamos, el general Martín Paleo en el diario Infobae el día 9 de julio, ¿no? Pero en realidad ya había algunas noticias previas antes que venían dando cuenta de que esto estaba sucediendo en la provincia de Tierra. No, no, Paleo, 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 Paleo publica esa entrevista cuando se entera. Claro. Pero ya se, o sea, cuando el ministerio se entera, ahí saltó todo. Claro, es cuando toma dimensión, digamos, o sea, la... Cuando toma dimensión, yo sí jueguín, o sea, ni me había enterado de que existía ese tipo de radar en esa zona, se manejó todo como con mucha... Lo hicieron muy rápido, no le dieron publicidad, entonces, bueno, todo eso... ¿Qué querés que te diga, viste? Y Mansur, Alejandra Victoria, Mansur, ¿no estaba enterado de esto? Sí, sí, Mansur, él fue el que también autorizó. Pero yo no sé si Mansur es abogado o ingeniero, pero me parece que en ese nivel de responsabilidad no se puede desconocer, porque uno, qué sé yo, todos hemos visto la película, y más si somos medio viejones, hemos visto la película de la Segunda Guerra Mundial, y hemos visto los radars y todo, que se usan para la guerra. Es más, el radar surgió en tiempos de guerra. Mansur no puede desconocer de que se trata de un armamento militar. y, pero yo creo que, ya te digo, o sea, si vos ves las cosas que hacen muchos funcionarios, no tienen ni idea. Por ahí el gobierno de la provincia, que también le dijo, mirá, no, esto es para mirar, qué bueno, invierten, invierten dinero, viste, que acá estamos desesperados por agarrar inversiones, porque nos caemos a pedazos, mirá, ponen dólares, generan laburo, y dijeron, vamos para adelante y, ¿por qué? Por eso mismo, porque, o sea, pues son brutos. Viste, que es lo peor que nos puede pasar, porque, voy a decir algo que no es un suministro muy fuerte. A ver, un hijo de puta, ya sabemos lo que hace, pero más peligroso un boludo, un bruto, que un hijo de puta, porque el hijo de puta vos sabés para dónde va. Estos son peores. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Son peores, ¿por qué? Porque se desesperan y después no saben qué hacer, o sea, y después como asesores te ponen a la hermana, te ponen a un amigo, ¿qué es lo que está pasando en la política actual? Fíjense los asesores, investiguemos los asesores a ver de dónde salen. Claro, sí. Pero también es cierto, Alejandra, que por lo que va trascendiendo de la cuestión, en esto intervinieron muchas personas, o sea, porque ahora parece todo como que el permiso precario que le otorgó la subsecretaría de telecomunicaciones que depende de la ejecutura de gabinete a partir, para decir, a que de noviembre del 22 se empieza con el tema del radar, pero en realidad por declaraciones, por ejemplo, de... No, desde abril, desde abril, marzo. Abril del 20, abril del 2020 comenzaron a trabajar en el tema para hacer que el radar se instalara en el corazón de la provincia de Tierra del Fuego. Sí, en el corazón, se llama corazón de la isla el lugar, precisamente. Toluín se conoce, Toluín es corazón de la isla, tiene un corazoncito, si vos lo ves, es justo el corazón de la isla, el centro de la isla. Y bueno, ya te digo, o sea, es todo, pues hay que seguir investigando y ver cómo... A ver, y que no quede así, porque incluso el que por desconocimiento lo ha hecho, ha hecho algo muy grave. Sí, O sea, ojo, no estoy que va a dar la responsabilidad de eso. No, 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 para nada, que no se malinterprete, ¿eh? Que no se malinterprete, porque si sos funcionario tenés que tener conocimiento. ¿Se entiende? Sí, claro. O sea, no es que los estoy diciendo, no, pobrecito, no, 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 la mandaron. Claro. O sea, el hecho, el hecho, por omisión de conocimiento fue realizado también y es grave, porque los funcionarios no pueden, porque para eso son elegidos funcionarios. Claro. O sea, tenemos que parar con los amiguismos, con el acomodaticio, con el che, yo te doy votito y vos me ponés y ponés a cualquiera en el lugar. No, 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 en cada lugar tenemos que poner los mejores, los que tengan conocimiento, porque si no, vos fijate, ¿quién salió más a pegarnos? La derecha. Pablo Blanco, es el senador de la derecha. Fijé un senador de la derecha. Que ellos, si hubieran estado, pero sabés cómo le levantan la... Meté uno, meté diez, Radare. Sí, no, de hecho, concretamente, en el caso, en el caso, como estás diciendo, Alejandro, en el caso del senador Pablo Blanco, que es senador por Tierra del Fuego de la UCR, en declaraciones que hizo algunos medios, en realidad lo que está, casi podríamos decir, vergonzosamente está pidiéndole disculpas a Leolabs por el quilombo, digamos sea, en el que están metidos ahora, porque saltó toda la cuestión y ahora es público, digamos sea, que el radar lo registraron en la Argentina y a nombre de una empresa que tiene domicilio en Irlanda y otra que tiene domicilio en el Reino Unido. Sí, sí, no, no, pero por eso te digo que el nivel, o sea, yo creo que si hay algo que tenemos que empezar a ver dentro de nuestros espacios políticos es de empezar a poner los mejores. Alejandro, yo te quiero... Perón se rodeaba con los mejores, Sabio, Carrillo, Stornio, o sea, se rodeaba siempre de los mejores. Yo hace... Nunca estudié física pero teórica, así que no física aplicada, pero conozco las unidades que estuviste mencionando. Tendría que repasar un poquito para entrar en tema, pero dijiste en un momento que el radar que habían puesto ustedes llegaba hasta las Malvinas. Yo no lo puse, ¿eh? No, el otro, el otro, el otro. Ah, sí, 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 es un radar que desarrolló el INVAP. Bueno, ese radar tenía alcance hasta las Malvinas, pero este que puede registrar el espacio exterior tiene un alcance mucho más grande. Sí, son dos, son diferentes radares, o sea, uno, este lo que tiene, por eso te digo que es más, es como que tiene muchas antenitas, a ver, para que la gente entienda, o sea, no es puntual. si vos lo ves vas a ver que tiene las antenas, son mucho más amplias, y matriciales, porque tiene varias antenitas, y es como si fueran muchos radares metidos en uno. Ajá. Por eso se llama matricial, ¿no? O de fase también, porque tiene varias fases, o sea, tiene varias antenitas, entonces, tiene mayor capacidad de detectar objetos en un campo de acción mucho más amplio. Digamos, así, bien brutamente, como dijiste vos, el que pusieron ustedes, para decirlo de alguna manera, era a pedal. Este es última generación. no, no es a pedal. No, bueno, no quisiste. El nuestro es un radar militar para detectar aviones, bueno, que es muy bueno, el que pusimos, el que se hizo en el INVAP, es muy bueno. Lo que tiene, lo que han hecho estos, han puesto un radar que ya te digo, que aparte funciona con cuatro o cinco radares que están en diferentes partes del mundo, todos unidos entre sí. Ah, bueno. ¿Entiendes? O sea, hay uno en Sudáfrica, uno en Nueva Zelanda, o Australia, son varios, varios radares que están, entonces ahí mantienen el control de todo el sector sur del globo. ¿Qué es el más vulnerable? ¿Por qué? Porque el norte, con Estados Unidos, por Alaska y por Europa, lo tienen bien, 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 el espacio aéreo lo tienen bien monitoreado. Pero no te olvides que ahora hay submarinos que pueden tirar misiles y todo, y el lado, el flanco que tenían, el lado débil, era el sur. O sea, que es un equipo, que no tenían controlado. El sistema de radares de alta importancia estratégico-militar. Y sí, porque vos fijate que la entrada, hay un conflicto. Por el estrecho, por el Mar Ártico no van a pasar. Por el Canal de Panamá no van a pasar. La única, la única, el único espacio vulnerado, vulnerable que les quedaba era el Mar de Ose, esto es lo que es la zona sur del Atlántico Sur. O sea, lo que es, nosotros acá lo llamamos Mar de Ose, pero es el Drake, o sea, lo que es el Paso de Drake. Sí. ¿No? Pero primero lo descubrió Ose, por eso a los fueguinos le decimos Paso de Ose, de Ose. ¿No? Ah, bueno, instruyanos, por favor. ¿Eh? Instruyanos. O la Alejandra. Claro, viste, porque todo el mundo lo conoce como Drake, pero no, 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 es el... Bueno, toda la zona sur era el espacio más vulnerable que les queda a las potencias del norte para que si hay un conflicto se metan los submarinos por ahí. Claro, claro. Sí, sí, bueno. Y los submarinos te largan un misil y vos viste que los misiles te van al almofés y te caen desde arriba. Entonces, la zona vulnerable ya con este tipo de radares la van fortaleciendo, o sea, que metieron en Australia, en Tolvín, en Sudáfrica, entonces ya tienen, van cubriendo todo ese espacio que ellos lo tenían debilitado. una pregunta, Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes y a todos. Buenas tardes. Para todos los fuegos, ¿no? A todos los compañeros. Nosotros venimos haciendo estos informes este, hace, hace un tiempito, venimos trabajando arduamente con este tema para ver, pero quería hacerte una pregunta, la población en Tierra del Fuego, ¿cómo, cómo tomó esta noticia? ¿Se movilizaron? ¿No se movilizaron? Mira, yo, o sea, un gran sector, mitad y mitad, un mediano sector se movilizó. Otro sector vive para laburar a cerguita y, o sea, nosotros tenemos, o sea, lo que han logrado fue mcdonalizar el sentimiento de muchas personas. O sea, que lo más importante es vivir, ir a trabajar, llevarla, y después lo que pasa no es mi tema, no me preocupa, y bueno, ¿qué pasará? Pero tenemos un gran problema de de mcdonalización del sentimiento, ¿no? O sea, vivimos más pegados a los teléfonos, a los noticiosos, los noticiosos, la gente, fíjate, fíjate, viene de laburar, cansada, yo lo veo en Buenos Aires, cuando viajo a Buenos Aires, yo cada 15 días voy a Buenos Aires porque soy ingeniero en Tandanor, en el astillero, y acá tengo la dirección de la base, ¿vieron qué dijeron? Hicieron incluso una campaña con que acá se iba a hacer una base china, bueno, la base china no hay ninguna base china, yo soy la directora de la obra, la está haciendo el Ministerio de Defensa por el FONDE y lo que estamos ejecutando la obra somos Tandanor, que es una base logística antártica para las tres fuerzas armadas. Entonces, yo cuando voy a Buenos Aires ¿qué veo? La gente va una arriba de otra en el horario que van a trabajar, ustedes lo ven en el colectivo, en el subte, viajan todos apretados, llegan al trabajo, se ponen todo el día con una computadora, chiqui, 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 salen a comer veinte minutos una plaza porque ya no les da para ir a comer al restaurante, se llevan la comida en el tupper, comen todo rápido, a la vuelta vuelven todos apretados, de mal humor, y lo primero que te hacen ¿qué hacen? ¡tum! Prenden TN. Entonces, ahí tenés la respuesta. ¿Entendés? O sea, cómo viven de una manera enajenada, y acá lo mismo, acá la gente va a la fábrica porque a Tierra del Fuego muchos vienen a hacerse la Tierra del Fuego, ¿no? A hacer la Tierra del Fuego cuando hay laburo, ahora, bueno, ahora se están cayendo los laburas y un desastre bárbaro con Mil Gord y con tantas personas en Río Grande sin trabajo, ya no es la Tierra del Fuego que era antes. Y ser pobre en Tierra del Fuego no es ser pobre en Buenos Aires porque acá nosotros tenemos diez grados bajo cero, cinco grados bajo cero, hay que calefaccionar, es muy duro. Entonces, como que la gente ha logrado con estas condiciones que la gente también se enajene de las realidades que sufre nuestro país y es mucho más fácil decir se robaron todo que analizar qué pasó. o sea, es mucho más fácil yo no soy masista, le voy a decir la verdad, ojo, no, 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 para nada, ¿no? Pero sé lo que pasó en el macrismo y ustedes vieron cómo realmente nos endeudaron con 50 mil millones de dólares que no sabemos cómo vamos a pagar y la gente no cayó en eso, iba más, se robaron todo, se robaron todo, se robaron todo. Sí, sí, sí. Y cómo esa protección mediática que tuvo es la consecuencia directa de lo que nos está pasando hoy con el FMI. O sea, bueno, por supuesto, por supuesto, lo que planteás vos y nosotros tratamos de hacer un programa que trate de analizar los temas, ¿no es cierto? En defensa también de la soberanía y lo que pasó con con aquel conflicto de Malvinas y quiénes son los enemigos del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema en el cual venimos analizando desde lo que está pasando en Jujuy hasta un radar que ponen los ingleses en tierra de fuego que creemos que no es casualidad y también creemos, ¿no es cierto? que el Gobierno Nacional también tenía, tiene su responsabilidad en esto, ¿no? Sí, yo no. Que Adán Fernández no haya sabido de que este radar inglés no se haya puesto en... No creo que sean tan inocentes en ese sentido. No sé, mirá, yo... Están repartiendo muy bien el territorio en Argentina. yo te digo, o sea, no puedo decir porque son hipótesis, pero yo lo único que sé es que hay responsabilidades a irresponsables. Bien. No puedo decir... Y te puedo decir por omisión, por desconocimiento, pero que tampoco tiene que ser tonelado en un funcionario, porque para eso es funcionario. Claro, claro. O sea, no los estoy defendiendo, que quede bien claro. Está bien. Lo que nosotros... Esto tiene que ser un aprendizaje a quien ponemos como funcionario. Perfectamente. Alejandra Portatadino, te agradecemos mucho tu participación, muy instructivo, la verdad que hemos aprendido algo y además nos queda... Bueno, después cada uno opinará políticamente, pero técnicamente ha sido muy claro lo que has dicho y yo tengo una... Ahora tengo una imagen mucho más profunda de cuál es la situación del radar, así que soy agradecido y de que haya estado presente acá con nosotros. Bueno, les agradezco mucho a ustedes también por difundir. Les mando un fuerte abrazo desde acá, desde Ushuaia, y bueno... Fuerte abrazo. Y gracias por difundir. Fuerte abrazo. Un abrazo grande, Alejandra. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau.